Bueno, este es un caso que me pasó el lunes en el estándar de guardia en el B estaba Canale en el C y Lau me recibió el paciente el martes así que son los dos que me ayudaron gracias por esto bueno, una anemia típica y no me está avanzando el pavo es un caso clínico de una paciente de 61 años de edad que consulta el día 9 de septiembre por un dolor en epigastrio de tipo punzante 8 en 10 con irradiación a fosa ilíaca de derecha tenía un Murphy negativo y un McBurney negativo también en laboratorio de hallazgo de relevancia tenía un hematoprito de 23 alteración del hepatograma con una bilirrubina total de 4 y predominio directa con un 2,3 y una milasa normal que era de 26 le hacen una ecoabdominal ahí en el área C que tenía una evidencia de una esplenomegalia de 117 milímetros más nitiasis vesícula la sospecha inicial del médico en ese momento fue una anemia hemolítica le explican a la paciente le tenían que hacer un montón de otros estudios adicionales pero ella se retira contra opinión médica porque dato no menos importante estaba por privado la recibimos el lunes porque vuelve a consultar por dolor abdominal en epigastrio 10 en 10 con distensión abdominal astenia y malestar general la observamos hictérica y pálida con mal aspecto general los vitales estaban todos normales el abdomen doloroso generalizado pero sobre todo en epigastrio la chica está doblada de dolor 61 la chica la señora 61 vale el número entre 117 es correcto o es 171 es un número que es claro porque siento que no pasa normal si me equivoqué yo perdón la chica doblada de dolor nivel posición fetal recibió tramadol y como 3 rescatemos y recién ahí pudo aliviar ocasionalmente pero no mucho de hecho la chica venía tomando omeprazole como medicación habitual ¿y antes de este ahora digamos hospitalario ¿es un bocadizador trabajando con toda la gente hospitalaria? no ¿está bastante de esta o sea si le hicimos otra imagen la idea es que ustedes me vayan preguntando que le hubiesen pedido que le hubiesen preguntado ¿es blanca o afro? blanca el hemograma el resto o sea tenía una anemia normal no pero después el ingreso era normal de 26 sí pero todavía no le habíamos hecho el último la ¿está la sanidad se espalda? sí empieza a alterar ahora vamos a ver cómo fue cambiando el laboratorio desde el 9 y los dos laboratorios que le pedimos durante la guardia al interrogatorio después de mucha repregunta Pablo Marsili le rescata que la señora tomaba un té rompepiedras que es para evitar cálculos renales que bueno no voy a decir el nombre de todas estas cosas porque no me salen pero estos son los componentes dice que tomaba ibuprofeno y ergotamina cada tanto por dolores de cabeza y después el interrogatorio nos dice que tenía deposiciones melénicas no no y después bueno le seguimos preguntando si tenían alcoholismo o actos tóxicos la verdad que los miedan este es el laboratorio o sea ven este es el por el que consulta en ese momento la primera vez esta es la fórmula y estos son los tres laboratorios que le hicimos desde que llegó de vuelta hasta el otro día el que iba a salir como de rutina tenía sin transfusión plaquetas normales y bueno la fórmula que la ven acá ahí voy los índices humanitarios los tres manos sí ahí están era macrocítica hipercrómica teníamos unos reticulositos que estaban aumentados una optoglobina que era baja y esta fue la evolución del hepatograma este fue el primero yo les mentí no era cuatro de los tres pero estos son los posteriores cómo fue aumentando la virrubina y cómo fueron aumentando las enzimas y la falda a nosotros el paciente el lunes nos lo presentan como una anemia hemolítica y listo pero nos llamaba mucha atención el tema de el dolor está doblado un atomo ahora te la muestro con contraste el 9 le hicieron una eco que era normal solamente la litiasis y la esplenomegalia y le hicimos la toma porque no nos quedaba claro el tema del dolor entonces le pedimos un frotis por guardia que bueno no lo hace el hematólogo pero la verdad que nos dicen que es una morfología habitual y le hicimos una que es positiva para anticuerpos calientes y esta es la tomografía que lo que informa es que tiene una pancreatitis esto nos enteramos el lunes a la mañana en realidad cuando sale el informe y tenía también una leve dilatación de la vía biliar intra y extrapática o lo que también sugería en una colangio rezo en algún momento todo esto volviendo a que la señora ya tenía indicación de internación pero estaba por privado y esto le salió como 30 mil pesos así que no había que pedirle la derivación tenía liteosis vesicular pero no era que tenía algo engrosado o sea la señora viene por dolor abdominal en un principio el 9 se va con la sospecha de una anemia hemolítica nosotras nos lo presentan el lunes como que era una anemia hemolítica que seguía progresando pero como no nos cerraba el dolor le pedimos la tomografía y nos damos cuenta que tenía la pancreatitis con una milasa que en 3 días 4 o 5 días había aumentado de 24 en un momento a 600 después bueno y el sí ¿cómo? no cada cosa que le pedíamos le cobrábamos entonces teníamos que tener como mucho cuidado de qué es lo que le íbamos a estar pidiendo estábamos muy limitados bueno y respecto a lo que fue como el síndrome anémico también lo vio igual hemato el lunes a la mañana acá está como el pequeño algoritmo de lo que es la característica de una anemia hemolítica que la señora lo tenía o sea la anemia lovina baja tenía reticulositos altos tenía la vida indirecta alta y un aumento de la LDH lo que te divide el algoritmo es básicamente si el anticuerpo la concha es positiva o no y depende del anticuerpo cuando es anticuerpo caliente básicamente tenés que pensar en trastornos autoinmunitarios y monoproliferativas así que lo que tengo entendido porque yo ya me había ido posguardia era que la terminaron pulsando con corticoides la derivaron en plan de una pamo como para ver algún trastorno mieloproliferativo sí adiós en ver algún lugar de recono a tú en el 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 Y ahí va la Ateneo en realidad, que no tengo la respuesta, pero buscando, por lo menos durante la guardia. Y segundo, no pude llegar a poner la presentación porque no llegué básicamente, pero encontré dos archivos, uno que hablaba de la hemólisis persistente en un paciente con pancreatitis, justo en este caso dual estaba asociada a una pancreatitis por hipertriceridemia, que esta señora no la tenía, pero sí más abajo lo que habla es que existe una asociación entre pancreatitis aguda y hemólisis, que el 25% total de los casos podría llegar a estar relacionado, y que la verdad que la causa no está muy explicada, pero que sí, la parte del grupo hemo en sangre durante la hemólisis promueve un estado proinflamatorio, una liberación de citoquinas que podría llegar a producirse la pancreatitis. Pero bueno, no es un mecanismo que tampoco se entienda bien, pero sí hay reportes que se han estudiado. Y el último, que estuve leyendo hasta antes de venir, es un caso muy parecido en una chica que tenía lupus. Y hablaba de eso, de que siempre en estos tipos de pacientes habría que buscarle enfermedades también autoinmunes. Pero bueno, es bastante abierto en realidad el caso de lo que le pasó a esta chica, tenía como un montón de problemas al mismo tiempo, pero sí como para tener en cuenta que hay una relación entre la hemólisis y la pancreatitis a Hugo. A la conclusión nosotros, ayer, como todos estamos hablando, lo que pasaba, en la conclusión que llegamos, puede ser obviamente que lo plantea su hipótesis, pero otra hipótesis es que, como ya relataba, ya tres semanas de evolución del dolor de la propiedad, y el polio intermitente, y los exteriores de Milena y el medio, pensamos que la niña política es un fenómeno, la punta del aire, la de la unión comatológica que está abajo, la telemube y la receptación de la vidrio rubia, la viabilidad de los carículos que se le daban a la pandemia. Fumado que los tenían, tenían carículos en la recicla, o sea que, bueno, lo que vamos a pasar a la decía, pero no se le cae como el poder de patrador, y bueno, acorde a un poco de, bueno, acorde a un poco, y y y y y y y es el efecto de la línea monística que obtenido, y que, obviamente, su ubicación es circular, porque sigue también en los territorios cuáles, porque se genera las tónicas, es una de las incuminas, es que hoy día, es una obstrucción. Porque la parte crítica, nosotros, es secundaria, posiblemente, de la misma manera. Pero está bueno, también lo planteaba algo, pero yo, tal vez, usar todo esto, que hablas de esto, autoinmune social con el títico, mecanismo de las circunstâncias masivas de los cadáveres, que se sientan en par, posteriori, o sea, lo que se va a hacer. Mucho más frecuente que esto, es algo parecido, que diría que es mucho más frecuente, es ver un paciente con una imunidad crónica, por ejemplo, los pacientes que tienen un defecto de peinbarano, o un defecto enzimátrico dentro del rumbo rojo, por ejemplo, un sabismo, o una esterocitosis, una eritocitosis hereditaria, esos pacientes que tienen imunidad crónica, que no parece, ese es el caso del paciente, así que parece que una imunidad crónica. Si se dice imunidad crónica, esos pacientes, se llenan la recicula de cálculos de imuninato de palicio, ¿no? Que no se se llama estéticamente, porque el cálculo medial cúmico, colesterol, para la sensación de los cristianos de colesterol, es amarillento merroso, o un barro párbaro. En parte de los cálculos de imuninato son casi negros, son oscuros, son oscuros, son oscuros. O sea que, en la pieza anatómica de la cirugía eventual de colisectomía, podría dar una pista con el color de los cálculos, si eso es un fenómeno de la condición crónica, con palcos de imuninato, que dirán una línea lineal, que hicieron malcetitis, o no. O tenía cálculos comunes, el colesterol, que esté desde el colesterol calcificado. Y la pancletitis, por otro lado, es una pancletitis, y la anemia hemonítica, la que llaman un linfón proliferativo, si pongamos que lo hubiese, o una autoinmune que todavía no se manifiesta, pero ese vaso de 17 centímetros llama la atención que tiene una alimentación diagnóstico. Nadie normalmente tiene 16 centímetros a meditar a hacer el diagnóstico a eso. Digamos que la anemia hemonítica es una co-contaxia asociada al linfón proliferativo, y como, por otro lado, la pancletitis. O, los bibliobinatos circulantes produjeron esta reacción inflamatoria de la pancletitis, por otro lado, con un poco alternativo. La verdad que es muy interesante. Pero no sé, acá no me he... Ah, sí, perdón. Acá Lucy puso, se escucha muy bajo. Ah, mira. Bueno. Bueno, así que, ¿a dónde es tu parada de acción? Bien. ¿Cómo lo hubiera seguido? Si nos hubiésemos quedado de pacientes, ¿qué hubiese hecho? Yo le hubiese pedido un... Bueno, igual a mí me gusta reumatólogo, le hubiese pedido todo un perfil reumatológico, obviamente. Y una pava. Y una pava, claro. Dice, ¿qué es lo que yo tuve? ¿Qué es lo que tuve? también descartar enfermedades tumorales y linfoproliferativas. En comparación, si no más, algunas infecciones, el 50% de las enfermedades son idiopáticas. El otro 50% son saludarias a algo. Habitualmente lo que son son infecciones, infecciones, infecciones de los tratos respiratorios mayor milanes, pueden echar anemia de muertes continuales, carcinomas, y ahí buscamos cáncer es más o menos por un próstata. No hay que buscar una cosa rara y por supuesto, las hongas matológicas a la cabeza. Entonces, ahora, en un paciente con una anemia de muertes autoinmune, el cuerpo cual es de fórmula, es plenorrealia, y la balanza se tiró hacia las hongas matológicas, para no tener un hongas matológicas. La verdad que la tomografía no se veía al mundo para sacar, entonces bueno, en principio uno va a la médica, ¿cierto? Perdón, está queriendo hablar Canal. Dale, Canal. ¿Me escuchan? Sí. Ah, buenísimo. ¿Querés poner, vale, en la diapositiva del hepatograma? Por favor. No, nos pareció muy interesante, bueno, esa es la presentación, vale. Porque yo estaba en, digamos, cuando uno recibe estos pacientes, van mutando, a medida que van reconsultando, y este es un caso de esos, fíjate que en el primer hepatograma, vemos una bilirrubina de tres, a predominio indirecto, con una amilasa normal, y anémica, sin relato en ese momento de melena. Entonces, todos nos orientaron para la anemia hemolítica, y quedó, bueno, la paciencia fue contra indicación médica, etcétera, bueno. Pero fíjense que después, cómo cambia el paciente, en el siguiente laboratorio, con siete de bilir, a predominio directo ya, con alteración del hepatograma, y ese mismo día le encontramos una amilasa, bueno, ya de 600, ahí sí, pero lo que quería marcar, fue que entró como una anemia hemolítica, y el hepatograma daba para eso, todo su laboratorio daba para eso, pero después cambió. Entonces, de hecho, cuando tuvimos este laboratorio, dijimos, bueno, esto podría ser un cáncer de páncreas que esté sangrando, y estamos frente a una anemia por sangrado digestivo, y un cáncer que esté ocluyendo la vía biliar, porque tiene una patología obstructiva, claramente, y creo que lo más agudo en este momento, era enfriar su hemólisis, y sobre todo, desostruirla. Yo creo que si la internaría, y en este momento tengo que estudiar algo lo más rápido, para mí sería observar la vía biliar, fíjense que, de hecho, en pocas horas se fue de 7.4 a 10, sería como lo más urgente. Estuvo bueno haber visto esto en la guardia, porque bueno, fue mutando, y ahí fuimos sospechando otras cosas, así que bueno, este pelicito vale muy, muy, muy bueno. Eso, nada más, quería remarcar cómo el hepatograma mutó en pocos días. Nada más, o para observen eso. Listo, chau. No, no, no. No, 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 no. Bueno, no, no. Sí, el diagnóstico de personally, señor, chau, nomás a una parra de obstrucción de la diabetes, la diabetes. Un caer en una conciencia y una comidia. Un caer en un biliar, o al friends, o a todos, a todos, a lo que es una cosa que no puede tener. Hablar el ejercicio, pero aquí, en una forma, la comidia, con un biliar, en un biliar, cien, un Bueno, eso. Gracias. Gracias.